Hola, soy Carlos Huerta y este es un tutorial para miembros de USMexfusion que muestra cómo agregar elementos al portafolio internacional o intercultural. Los miembros, como parte de la membresía, tienen un espacio en la página principal en donde agregan en su portafolio cuestiones relacionadas con lo internacional o intercultural dentro de su empresa, institución educativa, agencia, organización, en este caso Tacoma Community College, por ejemplo, una institución de educación superior en los Estados Unidos, ha agregado varios elementos a su portafolio internacional e intercultural. Este video tiene como intención mostrar cómo agregar estos elementos a su portafolio. Lo primero que vamos a hacer es entrar al portal. Para los propósitos de este video, voy a utilizar a USMexfusion, suponiendo que USMexfusion es un miembro de USMexfusion. Voy a ir a este menú desplegable y voy a ir a mis elementos de portafolio. Me va a decir que no tengo portafolios agregados hasta este momento, así que voy a decir, bueno, agregar aquí un portafolio. Y lo primero que voy a hacer es elegir, obviamente, la institución o empresa, en este caso USMexfusion, a la que quiero agregar un elemento a su portafolio. Lo que me va a pedir el sistema es un título, una dirección electrónica y el cuerpo del elemento del portafolio. Como la dirección electrónica es obligatoria, cualquier cosa que agreguen en los elementos de portafolio van a tener que agregar una liga en donde se presente más sobre esta información en particular que agreguen. Ok, veamos un ejemplo. Yo voy a agregar este sistema de internacionalización integral e institucional a mi portafolio. Entonces, como título le puedo poner así, lo único que hice fue copiar y pegar, o puedo yo poner el título manualmente como yo lo quiera hacer. Voy a meter esta dirección electrónica aquí y posteriormente yo puedo manualmente agregar la información que yo quiera sobre este, en este caso sistema de internacionalización, o simplemente ir a la página y copiar todo o parte del texto para que lo describa aquí. También puedo agregar imágenes, en este caso voy a agregar el logo de C3. El logo tiene que estar en su computadora y ya que lo seleccionan, lo mandan al servidor y bueno, ya se muestra aquí con 600 píxeles de ancho por 613 de alto. Es mediano y yo probablemente quiero tener algo más chico, 200 píxeles de ancho. Y le doy a aceptar y bueno, ya se ve bien. Y bueno, también puedo agregar, si es posible, o si tengo un video, en este caso tenemos un video sobre qué es el sistema de internacionalización integral, el video de YouTube. Lo que voy a hacer es ir aquí a este botón. Entonces voy a ir aquí y me va a pedir el Embed Code. Y en lugar de copiar la dirección electrónica, me voy a ir aquí a Share y voy a pedirle el Embed Code. Lo copio y lo pego. Le doy OK. Y ya tengo ahí mi video. Le doy Guardar. Y listo. Va a tomar también unos segundos para que este recuadro muestre una foto en pequeño de esta dirección electrónica. Pero bueno, ya está ahí el primer elemento del portafolio para US Max Fusion. Aquí podemos darnos cuenta que ya está enlistado en esta sección de US Max Fusion. O si voy a la página principal, puedo darme cuenta de que US Max Fusion ya tiene un elemento en su portafolio. Como pueden ver aquí, Tacoma tiene nueve elementos, Highline ocho elementos, la Autel de Wastek, que también es un elemento. Ahora es importante mencionar que los elementos de portafolio pueden ser editables. O sea, si en un momento yo necesito cambiar información que agrega un elemento de portafolio, porque la que agregué en su momento ya no es actual, digamos, puedo entrar y cambiarla, o puedo hacer lo que yo quiera, cambiar en el título, pero no puedo eliminar el elemento de portafolio. Para eso, nos tienen que contactar directamente y nosotros podemos borrar elementos de portafolio. Bueno, espero que este video haya sido útil para mostrar cómo pueden agregar elementos a su portafolio. Y cualquier duda, por favor, no duden en mandarnos un correo a info.usmexfusion.org y con gusto les vamos a apoyar. Muchas gracias.